1 y 6 minutos de la tarde continuamos aquí en el directo, en el informativo, en directo, en las noticias, en directo aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz. Nos vamos a ir hasta la localidad de Villamartín, donde hoy, desde la agrupación local y también desde otras agrupaciones de la sierra, se ha querido valorar lo sucedido en cuanto a esas elecciones primarias, por llamarlo de alguna forma, en las que se ha decidido que Juan Espada será el candidato a la Junta de Andalucía por el Partido Socialista. Vamos a escuchar a Diego López y a Pilar García, el primero secretario general de la formación de Villamartín, la segunda secretaria general de la formación en el bosque y alcaldesa de ese municipio, hablando de esta cita. Ha sido la casa del pueblo del PSOE de Villamartín. Bueno, en primer lugar, agradecer como siempre a las cámaras de Canal Sierra de Cádiz que venga a la sede socialista de Villamartín. En esta ocasión, día 14 de junio, es el Día de Andalucía de la Memoria Histórica y también el Día Local de Villamartín de la Memoria Histórica y por esa cuestión, pues hemos traído a la Casa del Pueblo una exposición de la mano de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, Sierra de Cádiz, de un autor local, Pepe Lozano, que ha querido reflejar el dolor que le ha supuesto a las familias de todos esos represaliados por la guerra civil y el franquismo, pues de todas esas familias que aún están en las cunetas, sin identificar y, por supuesto, pues sin poner en valor esa memoria que es muy necesaria en democracia y que, lógicamente, no podemos permitir que pase ni un solo día más sin que se restablezca esa memoria y, por supuesto, sin que los familiares vean pacificado todo este tiempo de dolor, ya 85 años, que llevan padeciendo. Para la ocasión, contamos con la presencia de miembros de la Asociación de Memoria Histórica y Democrática, como bien decía, Andalucía, Sierra de Cádiz, también contamos y agradecido a la vicepresidenta de la Mancomunidad de la Sierra y, además, responsable de la memoria histórica dentro de la institución comarcal y al propio autor de la obra, Pepe Lozano. Creo que es un momento muy interesante para reflexionar sobre cuestiones memorísticas y memorialistas porque es muy importante que la ciudadanía reflexione sobre esta cuestión. No podemos dejar en el pasado heridas que no están cerradas y una democracia consolidada y fuerte, lógicamente, le tiene que dar voz a los que un día se les callaron por el simplemente hecho de pensar de manera diferente. Yo no quiero extenderme más. Le paso la voz y la palabra a la compañera Pili para que ella también imponga en estos días unas palabras sobre estas cuestiones que creo que nos atañen a todos los progresistas y creo que a la sociedad en general porque creo que son fundamentales. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Diego, a la Agrupación Socialista de Villamartín por permitirme estar hoy aquí. Gracias también a la Asociación de Memoria de la Sierra y, por supuesto, a Pepe Lozano por permitirnos participar de esta presentación, de esta exposición precisamente hoy, el día 14, el Día de la Memoria. Un día que, bueno, no se nos debería de caer de la cabeza y de nuestras agendas en todo el año. Desde la Mancomunidad de la Sierra, como ya saben, venimos realizando diferentes proyectos gracias al apoyo de la Diputación de Cádiz, gracias también al empuje y al trabajo de muchos colectivos y asociaciones que nos asesoran, que nos cuentan de primera mano cuáles son las necesidades del colectivo en estos momentos. Así que participar en una actividad como esta nos enorgullece muchísimo. Además, es una actividad tan necesaria. Tenemos que continuar dándole visibilidad a un problema que viene arrastrando nuestro país y que no se solucione. No podemos permitir que caiga en el olvido, no podemos permitir que sigamos manteniendo en las cunetas a tantos y tantos represaliados y represaliadas sin que ni siquiera nuestros jóvenes, nuestros vecinos y vecinas sepan que están ahí. Este también es un paso, nos centramos muchas veces en pedir la recuperación de los restos cuando muchas veces ni siquiera sabemos dónde están estos restos. Así que darle visibilidad y poner el foco en ellos en un día como hoy es de agradecer. Por lo tanto, a Pepe Lozano mi enhorabuena por el trabajo y también mi agradecimiento. Y bueno, no me extiendo más, entiendo que le dé paso la palabra a Pepe, pero me reitero en el agradecimiento por permitirnos participar en estos actos de hoy. Gracias. Hola, yo solo decir que pertenezco a la asociación, que me encanta la pintura y el dibujo y que desde la asociación me proponen hacer una colección, la hacemos, de la mano de Francisco. Me viene la propuesta, Francisco Iriarte, y en poco tiempo se ha hecho una realidad y aquí la mostramos. Nos ha facilitado el local a Diego López, secretario general de Villa Martín del PSOE, y aquí estamos. Nada más que decir a Francisco si quiere. Bueno, yo quiero agradecerle al Partido Socialista de Villa Martín la sesión de este local para montar esta exposición, la asistencia de la vicepresidenta de la Mancomunidad y, por supuesto, al autor, que sin él no sería posible esto, y comunicar que la Asociación de Memoria Histórica de la Sierra de Cádiz tiene la intención de que esta exposición se extienda en el tiempo y pretendemos llevarla a los colegios públicos, más concretamente a los institutos de enseñanza secundaria, y nada más, que si visitamos a alguno de vuestros pueblos, pues la... ¡Vengáis a verla! ¡Muchas gracias! Bueno, pues como pueden ver, no tiene nada que ver con lo que os he dicho, pero nada, 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 aquí a veces me juegan también a las pasadas. No han valorado esos datos que se suponía, o que yo creía, según me habían dicho los compañeros, que era lo que se iba a hacer en esa convocatoria. Como todo ha sido sobre la marcha, no la he visto antes de emitirla en este directo, y hablan de Memoria Histórica y de esos dibujos, de esas ilustraciones que se exponen ahora mismo en la Casa del Pueblo del PSOE de Villamartín. Rectificado está. Me voy a ir hasta el cano, que se encuentra en la provincia de Cádiz, y lo ha visitado el presidente de la Junta de Andalucía. No sé si el cano, si un crucero que ha pasado por allí, si el hombre se ha cogido una marquita y va a mariscar... Yo ya abro todas las opciones. Cada vez que presento un vídeo, abro las opciones. Vosotros lo veis y veis cuál es la correcta. Hombre, si mariscas algo por allí, porque se trae unas coquinitas que no van a estar del todo mal. Vemos al presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, hoy es un día de mucha satisfacción y de mucho orgullo, ¿no? Porque el Juan Sebastián el cano llega, precisamente después de dar la vuelta al mundo, emulando esa gesta del Magallanes y el cano, y además lo hace con la presencia de su majestad el rey, que ya de manera casi permanente, afortunadamente lo tenemos por tierras andaluzas, ¿no? Y quiero decir algo muy importante, ¿no? Lo primero es que Andalucía siempre ha sido punto de origen y destino, y eso es fundamental que rememoremos, nos acordemos, y que en gran parte la historia de España está encajada, está, digamos, celebrada y está participada por los propios andaluces, ¿no? Por tanto, como digo, un día muy feliz para Cádiz, muy feliz para Andalucía, y muy importante también para España, ¿no? En segundo lugar, yo creo que la gesta de estas personas, de todos estos guardias marinas, que han estado diez meses sin pisar puertos, nos tienen que llevar a todos, a los representantes públicos, a entender que el interés general está por encima de cualquier otro interés, para que sea particular, donde tenemos que poner todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas de diferentes colores, tenemos que poner y centrar la atención en el gran objetivo que tenemos de recuperación, primero, de la salud con las vacunas, y segundo, la recuperación y la reconstrucción de nuestra economía terriblemente dañada después de la crisis COVID. Por tanto, como digo, para mí es un día de mucha felicidad de ver a las familias, de cómo festejan y cómo celebran la llegada de sus hijos, de sus hijas, han nacido hijos que no conocen, muchos de ellos han fallecido personas, y hoy, por fin, encuentran tierra, y qué mejor sitio que la ciudad de Cádiz y que Andalucía. ¿Te podemos hacer preguntas sobre otros? Sí. Yo te imagino que es que no se puede estar en todos lados, pero que hoy había otra cosa importante en Madrid, en Colón, no sé si su cabeza está allí, si su corazón está allí. Bueno, hoy hay un, digamos, una concentración, una manifestación muy importante para defender la dignidad de España, para defender también la propia seguridad de nuestro país. Sí, hace ya casi dos años hubo partidos políticos y responsables institucionales que vulneraron nuestro mayor marco normativo, que es la Constitución española. Cuando se vulnera la Constitución, cuando se tensa la convivencia, cuando uno sobrepasa todos los límites y cuando uno es juzgado y condenado, pues evidentemente tiene que cumplir esa condena. No cumplir las normas, las más elementales que es cumplir la Constitución, significa que somos un país que no podría funcionar, que generaría inseguridad jurídica y sería un Estado fallido. Por eso yo creo que hoy toca defender esa seguridad jurídica, defender la Constitución de 1978, defender la concordia y defender algo que es fundamental, que no parece lógico, ni es razonable, ni es sensato desde ningún punto de vista, que en contra del criterio del Tribunal Supremo, en contra del criterio de la mayoría de los ciudadanos españoles, al final se saquen de las cárceles personas que han sido juzgadas y condenadas. Presidente, señora del Partido Socialista, hoy en las primarias quería pedirle un mensaje o una valoración en ese sentido. Bueno, yo desearle mucha suerte a los tres aspirantes, evidentemente máximo respeto a la voluntad de los afiliados socialistas y desde luego yo tengo, expreso un deseo, el deseo de que cuanto antes el Partido Socialista recobre la normalidad institucional. Llevan aproximadamente un año y medio inmerso en un debate de liderazgo interno que ha limitado la posibilidad de llegar a acuerdos, en momentos muy difíciles para Andalucía como ha sido la pandemia, y yo echo de menos a un Partido Socialista con el que me pueda sentar, con el que pueda negociar, con el que podamos acordar. Y creo que eso no va a poder suceder hasta que, de una vez por todas, aclaren ese liderazgo interno. Por tanto, mucha suerte a los tres candidatos y que salga el que decida los afiliados y que al día siguiente, por favor, que nos pongamos ya a trabajar y nos sentemos en torno a una mesa a buscar soluciones a los problemas que tiene Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Y luego a dos de tres, me ha faltado la lancha del marisqueo. Pero bueno, algunos voy acertando de vez en cuando, de vez en cuando doy. Bien, lo que os voy a contar ahora son los datos COVID, que bueno, hoy deja un rebustillo bueno, porque bajan los datos de incidencia de la pandemia, pero hay dos o tres puntitos ahí que nos deja que todo no sea tan perfecto. Bueno, porque hay otros, hay algunos municipios que experimentan alguna subida y esperemos que sea algo puntual, que no se empiecen a ver nuevos brotes en otros pueblos. Vamos a irlo contando. Bien, se han notificado los últimos días, ya saben, el último dato oficial que teníamos era el del viernes, hoy ya el lunes, se han notificado 47 casos en estos días, 47 nuevos casos en la comarca de la Sierra, eso supone que ya llevamos 10.099 casos de COVID desde el inicio de la pandemia. 236 casos activos, que son ocho menos que el viernes, y una tasa de 204,2, son los números globales de la comarca de la sierra. Por municipios, vamos a hacer un repaso rápido, pero de todos los municipios. Sigue teniendo la mayor incidencia el municipio de Algar, que tiene 26 casos, empieza a bajar, tres casos menos que la jornada anterior, en el viernes, ya tiene una tasa de 1.820,7, aunque sigue siendo una tasa altísima. El segundo municipio con mayor volumen de incidencia es Prado del Rey, y es uno de los puntos, de los focos que mayor preocupación nos da hoy, porque está creciendo la incidencia en este municipio, en Prado del Rey, ya hay 34 casos activos, ya hablamos exactamente de una tasa de 608,2. Hay un pequeño rebrote, por llamarlo de alguna forma, en Prado del Rey, esperemos que esto quede ahí, pero ahora mismo Prado del Rey es uno de los que tienen la tasa más alta. Se estabiliza a espera, que con 16 casos activos tiene 413,5 de tasa. Sube el gastor, que ya solo tenía un caso de COVID, y han notificado 5 nuevos, tiene 6 casos activos el gastor, y se mete en el puerto cuarto de esta clasificación del COVID, que nada bueno, 347 es su tasa. Digo, el gastor en su vida, en su vida importante, Prado del Rey en su vida importante, Prado del Rey de los 34 casos que tiene, 21 han sido de esta semana, 13 en la anterior. No está mejorando, está subiendo sus datos, por tanto. Quien sí mejora hoy mucho en los datos COVID, y es uno de los grandes aspectos positivos, hay otro municipio con una gran bajada, pero ahora os lo voy contando, con una bajada buena. Pero Arcos hoy ha mejorado muchísimo, ha bajado 21 casos activos, es decir, se ha situado en 101 casos de COVID activos. Eso es una tasa de 327,7, es una gran bajada. Porque además, hay que ver que Arcos ya se estaba moviendo en torno a los 140 y algo, cerca de los 150 casos activos. En las últimas semanas, pues hoy 101, eso es una muy buena bajada, como digo. Pero lo mejor, lo mejor en el caso de Arcos, es que además, de esos 101 casos, 32 se han diagnosticado esta semana, 69 en la anterior. Con lo cual, si todo sigue igual, tenderá a mejorar mucho, mucho, muchísimo. Tanto que en solo dos semanas podría estar, en solo una semana, perdón, podría estar de seguir la cosa igual en la media de Andalucía, por ejemplo. En torno a 160 de tasa y no los 320 que tiene ahora. Podría reducirlos incluso a la mitad. Bien, por detrás de Arcos, otra de las preocupaciones, entre comillas, de la jornada. Bornos, que tan mal estuvo, que empezó a mejorar, que mejoró muchísimo. Vuelve a notificar más casos. Tiene 18 casos activos, que son 9 más que el viernes. Es decir, el doble de casos activos. Tasa de 235,2. Sigue no siendo una tasa excesivamente mala, pero hay una subida. Mejora Algodonales, que ha notificado 7 casos activos, que son 6 menos que el viernes. Tasa de 127,1. Se mantiene estable Zahara de la Sierra, con 2 casos activos y una tasa de 145. Además de eso, tenemos a Setenil de las bodegas, que estaba ya cerca, cerca, rozando la tasa cero. Y resulta que ha notificado dos casos más. Tenía uno el pasado viernes. Hoy, tres casos activos. Setenil. O sea, que se va a una tasa de 109,4. Se aleja, por tanto, la tasa cero, sobre todo porque habrá que esperar a que estos que se acaban de notificar salgan de esa situación y que no haya nuevos. Bien, el bosque. El bosque mantiene su tasa en 93,6, a pesar de que ha pasado de un contagiado a dos contagiados activos. Tasa un poco superior a la de Puerto Serrano, que ha bajado un caso activo de 7 a 6, ahora tiene 6, y su tasa es 86,4. Puerto Serrano, que ya saben, fue el top de esta última ola, de esta cuarta ola. Llegó a tener tasas de 4.200, 4.300, una barbaridad. Ahora una tasa de 86. Por detrás de Puerto Serrano tenemos a Olvera, con una tasa de 62, 5 casos activos, que se mantiene igual que el viernes. Le sigue Ubrique, con una tasa de 36,1, 6 casos activos, igual que el pasado viernes. Y tenemos a Villamartín, tres casos activos, que son los mismos que el pasado viernes, una tasa de 24,7. Es muy importante que municipios con volumen amplio de población, Villamartín, Ubrique, Puerto Serrano, Olvera, tengan buenas tasas y así se les une arcos, pues muchísimo mejor, que es el que mayor volumen de población tiene, porque al final eso va a ser que bajen los números globales de la sierra, por supuesto. Bien, eso en cuanto a COVID, la situación es la que es. Me falta decir, Benaocaz, Villaluega, Torre Aláquime y Grazalema, que mantienen su tasa cero. Esperemos que pronto, según en algunos, por ejemplo, Alcalá del Valle tiene un solo contagiado. Entendemos que la tasa en Alcalá del Valle, pues pronto podría llegar a la tasa cero. Esperemos que sí, con lo que sufrió Alcalá del Valle al inicio de todo esto, ¿verdad? En cuanto a datos de vacunación, debo decir que la vacunación sigue adelante, o sea, se ha notificado que se están distribuyendo 1.300.000 nuevas dosis de Pfizer para que sean administradas a través de las diferentes comunidades autónomas. Estamos pendientes de ver si cambia el tema de quién puede solicitar la cita para vacunarse en Andalucía, de momento, de momento, si usted es, ha nacido en el año 80 o en los años anteriores, 80, 79, 78, ahí para allá, puede pedir la cita. Lo puede hacer de cuatro formas diferentes. Lo puede hacer a través del número de Salud Responde, de unos números que se han puesto para la propia comarca de la Sierra de Cádiz, que el otro día os lo enseñamos, los recuperaremos y os los pondré, de la aplicación ClickSalud y de la app también del Salud Responde, no solo a través del teléfono, sino también a través del app. Ahí pueden pedir la cita. Algunos nos dicen, en mi pueblo no, se puede pedir en todos sitios, pero en mi pueblo no, yo soy del 76, pero en mi pueblo no, en mi pueblo todavía no estamos en el 76. Para citar está toda Andalucía en los mismos años, todas. Lo que pasa es que hay que entenderlo también, las citas van en función de la disponibilidad de la vacuna. No se trata de dar cita a Troshimoche sin saber qué vacunas va a haber. Deben de entenderlo. Un ejemplo. Tengo un centro de vacunación aquí y según la última remesa que acabo de decir de 1.300.000, me van a llegar 300 vacunas que van dirigidas a este grupo de edad. Saco las citas. Mañana aparecen vacunas de Moderna. Me van a llegar otras 50. Pongo otras 50 citas. Por eso conviene probar, ir probando. ¿Que no hay citas ahora? Vuelvo a probar, probo más tarde. Al final, cuando haya disponibles me las van a dar. Pero tampoco se trata. Han dicho que los de los 80 ya sí. Pues los de los 80, esto es una estafa porque yo llamo y no está. Han dicho que los de los 80 sí. Y en la carnicería de la esquina te dijo, Pepe, hoy tenía pollo, pero si llega y se ha gastado el pollo, pues se ha gastado el pollo. Pues aquí es lo mismo, si hay vacunas, pues se dan citas. Si no hay vacunas, no se ponen más citas de las vacunas que hay. Porque entonces sí que habría que escucharnos a los ciudadanos cuando lleguemos con una cita y no nos pongan la vacuna. Va cambiando en función de la disponibilidad de vacunas. Pero si están en esos años, tienen la posibilidad de pedir citas. Si no hay vacunas, no hay citas. Pero pendientes, estar pendientes, ir probando, ir probando. Yo soy de los que todavía miro y me dice la aplicación que no estoy en edad. Porque no lo estoy. Y lo voy a comprobar delante de ustedes, aunque ustedes no lo van a estar viendo. Pero se lo van a creer. Se lo van a creer. Así que a mí me dice, pues mira, vacuna COVID. Y me dice, no cumple los criterios actuales para solicitar cita de la vacunación COVID. ¿Qué quiere decir eso? Que soy del año 82. Y se puede del 80 para los anteriores. Mañana o pasado que se rumorea que podremos ya lo del 82, yo lo volveré a intentar. Y cuando me diga que no hay cita, os diré, me está diciendo que no hay cita. Así seguiremos, seguiremos hasta que me la dé. Pues eso es lo que tienen que hacer ustedes. Piensa un servidor. Se pone la aplicación, es muy sencillo, yo la da una vez y ahora le voy a volver a dar. Le vuelvo a dar al deito y me dice que no cumplo los criterios. O sea, como hace un minuto. Pues cuando haya cita, sí. Cuando haya cita y cumple los criterios, me dirá, no hay cita. Pues dentro de un rato, unas horas, voy a volverlo a intentar, voy a volverlo a intentar. O sea que vamos a hacerlo así. Si os parece, tienen que hacerlo así. Os digo, y ya con esto voy concluyendo, que hace mucho calor, mucho calor. Y tenemos que disfrutar del día un poquito. Vacunación completa. Han recibido en España el 25,8% ya de la población. Al menos una dosis, el 44,2%. Pero esto en Andalucía todavía va más rápido. En Andalucía han recibido la dosis completa, el 29,43% de la población, el 52,4% al menos una dosis. Así que sigue avanzando el tema de la vacunación. Estos datos de vacunas son hasta el día 10. O sea, ya hoy estamos cuatro días después y habrá algunas más puestas. Pero siempre llevamos un retraso, lógicamente, en la información de los datos. Así que nos vale como referencia. Bien, vamos a conocer las previsiones del tiempo, que yo digo que hace mucho calor. Pero vamos a ver que nos cuenten desde la EMET cómo se presentan estos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jornada marcada por chubascos, tormentas y también por calor en nuestro país. Chubascos que pueden ser localmente fuertes en el interior del extremo norte peninsular de Cara. Esta tarde y mañana se volverán a suceder, como decíamos, en el este de Galicia. También en puntos de la Cantábrica, en áreas próximas al sistema ibérico. Como decíamos, chubascos acompañados de tormentas. Vean cómo esta tarde descargará ese aparato eléctrico en el interior del extremo norte peninsular. También en áreas próximas a la ibérica y en puntos de la meseta norte. En cuanto a esta situación, lo que lleva es a que se activen los avisos amarillos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Por tormentas también acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Y también, como decíamos al principio, por altas temperaturas en el Valle del Ebro, en el interior de Cataluña. Sobre todo en la Depresión de Lleida y en la provincia de Girona. En las últimas horas tenemos que destacar que ya se formaban nubes de evolución. Esta mañana en puntos de la meseta norte, dejándonos ya allí alguna precipitación. Intervalos de nubes bajas en áreas del Estrecho y también en zonas de Levante. Y en las próximas horas y en los próximos días se mantendrá esta situación de bajas relativas con aire frío. En altura, lo que favorecerá esa formación de nubosidad de evolución en nuestro país. Dejándonos esos chubascos de carácter tormentoso esta tarde, como decíamos, en los principales sistemas montañosos. Y también en el interior norte peninsular, en el Ibérico y en el Central. Cielos despejados en el Sur, también en áreas de Levante y en puntos del archipiélago Balear. Y hablábamos de avisos por altas temperaturas. En el Valle del Ebro hoy, por ejemplo, 38 grados centígrados en Zaragoza. En las horas centrales, 37 en Girona. De cara a la jornada de mañana, amaneceremos con tiempo algo más estable. Eso sí, ya con las primeras nubes de evolución en los principales sistemas montañosos. Intervalos de nubes medias y altas en el Sur, en Levante y en Baleares. Y por la tarde se volverán a reactivar las precipitaciones, como decíamos, localmente fuertes. En el interior del extremo norte peninsular. Y las temperaturas mañana descenderán en el nordeste. Eso sí, seguirán siendo mínimas. Bastante altas, con 22 grados en Zaragoza. Y 35 de máxima en las horas centrales. Destacar esos 34 en Madrid, 35 en Ciudad Real, en el archipiélago Canario. Destacamos esos 26 grados de Santa Cruz de Tenerife. Esto ha sido todo. Si quieren más información, consultenla en nuestra página web. Bien, vamos a despedirnos. Mañana volveremos aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz con el directo. Ya saben, mañana especial Chef Sierra de Cádiz a eso de las 12 de la mañana. Os espero. Hasta entonces, sean felices, disfruten, hagan lo que les vengan a bien. Disfruten también, si quieren, con el fútbol de estos días en la Eurocopa y la selección española. A ver, a ver, si podemos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!